Tenía como 6 meses Ah bueno, eso fue un dembow, ¿verdad? Sí, sí, como 6 meses La que está 12 Y hay oh, si la cosa no funciona, lo corro el aire Combinado de las prendas, de las chancletas, nae Gastando y turisteando, creen que vivo en Dubai Oye, déjala pasar, eso me dijo mi Mike Me trataron de usar, por eso voy por ahí Aquí hay gente que te mata por dinero y like Pero es que yo ando con Dios en la avenida Rulay Ahora mira cómo es que las cosas fluyen Ni cuántas evas tengo yo, ni cuánto business Ahora los haters no saben qué decirme Me la paso rumbeando así de lunes a lunes Los tigres míos coronando todos los buildings, ey Los whisky siempre siguen aquí filmes Ahora es de creepy que enrolamos los buildings Hoy me siento fenomenal Nada que envidiar Fue papá Dios que me trajo hasta aquí donde siempre he querido estar La olla me tenía frisado, tuve que dar al estar Pero ahora me estoy viviendo en la movie de Steven Seagal Ay, 24K de los verdes por ahí Las moñas me siguen llegando Buenas tardes, buenas tardes mi gente Como siempre estamos aquí en una nueva entrevista Hoy tenemos el placer de entrevistar a una gente que ha dado mucho de qué hablar Una persona que está matando en los medios, en las redes sociales Hoy con todos ustedes tenemos aquí a JB Beltré Que lo creen Todo bien, mi hermano Todo bien, mi hermano Sí, le he escuchado con la canta de la vuelta Mi hermano, a mí de nadie me gusta entrar en Fogueo, ey Y yo quisiera, para entrar en contexto Que tú des el nombre tuyo, tu nombre Bueno, mi nombre es Jason Entonces mi nombre es típico Viene siendo como mi nombre en el grupo Eh, JB Beltré, que es Jason Yo vivo, 23, no, 24 Tú lo acotejas de todo, baby La edad tuya, ¿qué tú tienes? Bueno, ahora mismo, 29 años Un muchachito Eh, JB Beltré ¿Qué tiempo, más o menos, tú tienes esto del mundo de la música? La cueva, pero de los 17 años Bueno, en los 2003, ¿verdad? En los 2003 Ocupando, cuando Chado, con la novela Muchos años Ok, eso me entienden Pero yo vi un pequeño video Un pequeño corte, una pequeña controversia Como del video con Chado Flo, de la novela ¿Qué pasó ahí con ese video? Bueno, ese video En verdad, no se pudo realizar Porque en el momento No se hubiera coordinado Se hablaba de gira Andaba de promoción también Y eso Es un conveniente Para hacer seguridad de la novela Porque este video Que, eh, por lo menos Eh, ¿por qué tú te dedicas más Como por el lado romántico? Porque yo veo que tienes mucha música romántica Sí, en verdad Yo tengo un chiste En un disco romántico Que me quedan bien Porque, eh, no sé Tengo como el don de Cuando lo hago romántico No sé cuántas veces son así Como Chado Entonces, de ahí en adelante Viste, viste, mira Yo creo que es un chiste 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 Pero, yo también No sé cuántas veces son así Sí, porque yo veo que actualmente Tú tienes como una gracia En lo romántico Tú como que Tira un romántico Y ese disco Entra, rompe Coge millones de reproducciones Pero también Te he visto en otros temas Por ejemplo Yo tengo un trago Con un bote No se lo diga Que es tu De cualquier manera Sí, yo lo escuché Yo lo escuché Yo lo escuché Yo lo escuché Pero En tu ambiente artístico Veo como que no te llaman mucho El dembow Escuché un dembow tuyo Que yo soy malático tuyo Y tú le metes en el dembow Pero Hace el rombo del dembow ¿Por qué? Bueno En estos días Tú le puedes llegar Y tirar como El dembow No le tiran al dembow Sino también Que yo meto después de la cuenta Porque como que Yo lo intento Porque antes incluso De yo Darme a conocer Unas acciones románticas Yo hacía el dembow Y eso Bueno Porque yo no me di a conocer Mientras yo ¿Tú sientes que Pero Pero Yo estoy en traigo Un nuevo formato Que le van a llegar Ahora Cuando tú Venga Con el dembow Que Vienen diferentes Aparte de que Son Unas acciones Repositivas Tú sientes que Esto impacta más Con lo romántico Que con el dembow Claro ¿Qué tú me dices Por el teatro orgánico ¿Qué tú me dices De este lío Que tiene Los pilares Ahora Que Que sin usted Que Tu año Maduro Capulano Que el ámbito Consciente Yo no te considero A ti como un pilar Porque tú eres De los primeros Bueno Yo en verdad No me meto en eso Son teclas que tú Noto Yo me acuerdo De su decisión No No Y eso No 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 y si lo veo, se ponen para aplicar a la pista, por lo que yo digo. Yo veo que tú tienes muchas colaboraciones con muchos artistas, pero no las pude ver prácticamente todas. A mí me gustaría que tú des unas cuantas colaboraciones con gente que tú has grabado, más o menos. Bueno. Esos temas para el experimento, las pude grabar, los tres son Anébora, el B-06, el Porter, Shadowblob y la gente. Pero aún no tengo algo que decir, con el Tide, el señor Aligrach, todas las otras. Actualmente, porque yo creo que ya la música te genera tu ingreso, ¿verdad que sí? Bueno, ahora yo vine a un edinero de la visita, pero cuando vine a ver lo que es la regalía de todo eso, entonces estamos flotando, como dicen por aquí. Está bien, prácticamente un estimado, como de cuánto te entran mensual a ti. Bueno, ahora mismo no es que el flujo sea muy alto, pero los primeros cheques. Llegaron cuatro de los dos de la visita, unos mil dólares. Pero esos son unos pesos, yo con mil dólares nada más lo hago. Yo veo que tú tienes videos en YouTube que tienes millones de reproducciones. Claro, a veces hay millones de reproducciones. Pero, si mal no recuerdo, creo que el último video que vi en la página, no sé si era la página, en el atoio oficial, tenía como seis meses. Ah, bueno, eso fue un dembow, ¿verdad? Sí, sí. La que está doce. Yo me parece que ese dembow, la idea no fue completamente mía. Entonces, el dueño de la idea, porque la subió a la página. Y yo no lo pasé mal, empezaba a encontrar otra, yo creo que es una refleja. Y ya. Pero, ok, tú subiste ese dembow, ¿verdad? Pero yo creo que después de ahí tú seguiste escribiendo, ¿verdad? Claro, yo tengo pilas de temas que yo no lo he publicado, yo tengo mucho más de eso. Porque yo aunque no tuve publicando, yo tuve grabado también haciendo las cosas que me hicieron. Eso está, eso está heavy, heavy. A mí me gustan todos los temas que he visto y absolutamente todos me gustaron. No, son buenos, son correctos. Yo vengo a dejar desde el principio que soy fanático de él. Me encantan los temas de él, mayormente de románticos, porque me dicen, salto de salto. Nosotros vamos a una, donde la vamos a aplicar. ¿La va a aplicar feo? A mí me gustaría verte aplicándola feo. En todo sentido, no la es más romántica, en todo sentido. En todo sentido, entonces podemos verte en dembow, en trap. En dembow, en trap, hasta en mereque cuando se va a ver. Hasta en el chato, a ti. ¿Y tú me pegué el rap? Claro, papá. Pero yo, 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 yo. Yo, 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 yo de los verdes por ahí, las muñas me siguen llegando hasta por A por P, pero va a dejar ahí, perdónate más, está durísimo, está loco, entonces ustedes se envuelven en lo que sea, loco, ahora, una pregunta seria, porque hemos estado hablando de música y de todo, pero en lo personal, en lo personal, ¿cuál es el día a día tuyo? ¿Cómo sería pasar prácticamente un día contigo? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te apuestas? Bueno, yo me levanto más o menos como una vez a las 9, me dedico a mi periodo, o sea, yo no entiendo, recibí dinero, y luego de ahí, que hasta el final de ese, ya había un tiempo de otro, entonces yo ya era el B2B, el YUP de la Tarea, a la punta del YUP de la y después de eso ya, un, unas vueltitas, que se yo, por el bloque, a ver que lo que es, imagina. Pero oye, ¿cómo tú te levantas? Tú decís que él te levanta recibiendo dinero, de una vez. ¿Recibiendo dinero? No, haciendo la diligencia. Ah, haciendo la diligencia. Sí, el que se levanta y está recibiendo dinero puede decir que ya. No, nada, nada. Sí, la chica, ¿cómo anda? Ellos siempre están por ahí. ¿Tú eres casado o estás soltero? Bueno, ahora mismo estoy soltero. No lo puedo hacer para que tenan claro. Pero, la pregunta mía es, un hombre que fluye bien en temas, muchos temas románticos... Es el, tu sabes que ese es el tema de todos mis problemas de relaciones. Eso es la misma cuestión de la música, porque por eso a mi me cuestionan que llegan fans, que son fans, me entiendes, pero a mi me hacen también. Tu sabes, y eso es las relaciones. Y muchas veces causan problemas. Así es con fanáticos. Y más también cuando tú tienes relaciones tóxicas, que son gente que está entrevistando teléfonos, ya tú sabes que es más que yo. Hay problemas ahí. Hay problemas. Pero mira, una pregunta que yo te hago, porque yo he visto muchísimos artistas que siempre van a cabina y cosas, y yo me cansé en YouTube de buscar una entrevista tuya. Y no aparecía entrevista. Bueno, yo hubiera hecho más entrevistas. Yo no lo puedo, con el Dr. Nathana, pero no sé ahora, no lo consigo. Entonces quiere decir que la eliminaron de YouTube. Bueno... Yo no la veo. Estaba eliminando las entrevistas. Yo me sentí súper especial, porque digo, miren, un tipo que no tiene entrevista... Ah, John Roy, John Roy, yo creo que John Roy. Si no, si no le hace la puerta, tampoco. No, no sé. No, no sé. O no sé por qué. Yo te digo que me sentí súper especial. Digo, miren, un tipo que no aparece en ningún lado. Primicia, entonces, prácticamente, vamos a hacer. Pero de verdad, mira, yo feliz, contentísimo, de bajar para acá. Y a pesar de que vi en YouTube y veo que un tipo que tiene tantos recorridos, digo, pero ven acá. Hasta ahora mismo, la persona prácticamente más importante que hemos entrevistado hasta el momento ha sido tú. Gracias. Gracias. Y eso a nosotros nos llena de placer. Gracias también también. La pregunta mía es... ¿Cómo tú te visualizas de aquí por lo menos a tres años, para no alargarlo tanto? Bueno... No pierdo personalmente. Aparte de su alma, aparte de su proyecto también para ayudar a las chamatitos que tengan en el camino. Tú me entiendes. Y eso para que puedan prosperarse y facilitar el camino. Y ya tú sabes que es nada bueno. Y eso que tú tienes en el cuello. Pues yo no sé de oro, yo no sé de nada. Tú no puedes decir que eso es plata o finca, la mina, oro, diamante. Yo no lo creo. ¿Qué es eso que tú tienes en el cuello? Eso es oro. ¿Como cuánto hay ahí en oro? Bueno, es como $95,000 para ti. Ay, madre. Me bajó la soja. Me bajó... 95. Ya te estaba. No es vivo, no es vivo. No, gracias a Dios que no es vivo. Ya cuando vengan a ver ese video, ya ese tipo va a estar guardado en su casa. Pero yo creo que a ti te va muy bien económicamente, está montado y de todo. Claro, uno hace la dirigencia, en verdad uno siempre se mantiene dedicándole su tiempo a algo productivo. ¿Tú simplemente te manejas en lo digital o tú haces fietas, pagas? No, fietas no, por ahora es lo digital. Solamente lo digital. Pero si te... Alguna composición es por ahí también, pero lo que tú sabes es internacional y hasta por eso no te puede dar algo. No te puede dar lo de eso. Sí. Una pregunta, una pregunta. Eh, los temas que tú cantas son escritos por ti mismo. Claro. A ti ni te escribe nadie ni te compone nadie. No. Más o menos. Eh, un día que tú te levantas, ¿cómo tú te programas para componer? Bueno, es que la musa... Si yo te digo antes, que yo sé a dónde está la musa, como la musa está, como la voy a encontrar. Yo le hice a todos los días. Pero que la musa es así, la musa es cuando llega. ¿Tú te levantas? Cuando llega tú la provecha, porque a veces te puede llegar... Como me puede llegar aquí mismo, no tengo la vida contigo, me puede llegar manejando, me puede llegar en mi casa poniendo, hasta durmiendo a veces. De que te llegue la musa, tú agarras el cuaderno y apuntas. Claro. Y le da perletudio bollejo. Claro, porque... Hay veces que yo le he querido forzar. Yo mismo le he querido forzar la musa. Yo mismo le he querido forzar. Incluso cuando... Hay artistas que pasan por problemas. Cuando ellos pasan por problemas, su nivel de gratuidad, su nivel de musa baja, porque... Hay que tener una energía baja, tienen una energía de preocupación. Es un nivel de interrace de la energía y tranquilidad. Va, porque al nivel de gratuidad suba, van a producirse. Aquí es el movimiento. Un movimiento. Un movimiento. Ahora pasamos por... El pan de cada día, que es lo importante. Hay gente que no tiene eso. ¿Tú te atreverías a hacer más o menos lo que hace bonito Juan, que siempre está poniendo pilas de huevo para llamar la atención? Bueno, yo no sé si para llamar la atención, yo creo que eres así, naturalmente. No, la verdad, hay que prender a caer el ojo, hay que prender a caer el ojo. Y tú no tienes un equipo de trabajo? Bueno, mi equipo de trabajo yo lo estoy armando nuevamente, porque un equipo nuevo, un equipo nuevo totalmente. Porque yo te dije que no puedo existir a millones de canciones y a mi director. Si pero ok, está bien. ¿Cómo te digo, no tienes gente que siempre andan a peor el ojo? Porque tú el que cantas siempre tienes un grupo de gente que están a la disposición ahí mismo. ¿Qué es lo que patrón? Esto y esto, esto y lo otro. Bueno, Rocco, aquí que siempre ha sido una canción de cero. Tú puedes ver que las acciones son muy increíbles. Estas son muy emocionantes. Es verdad, vengo, yo te dije que vengo a comprarle vaina con Martín. Sí. Ya tú sabes. Pero, ok, está bien. A mí, por lo menos, por lo menos, por lo menos. Tú dijiste que vas a tirar de todo ahora. Eh, bachata, bachata, que te llegue a la mente. No, 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 yo lo digo en ese sentido. No, yo sé en qué sentido tú lo dices. Por ejemplo, reggaeton, R&B, rap, dembow, ¿me entiendes? ¿Y los paris cómo hacen? Los paris están en verdad, en verdad. Estamos en realidad, pero estamos en realidad por lo digital. No te preocupes. Es que te lo digitas, tío, maturando. Claro. No hay gente, más o menos, como te digo, personas por lo menos con las que tú no hayas grabado, pero que te interese grabar. Sí, sí. Sí, sí. No, estaría bueno. No, estaría bueno. Pero tiene colaboraciones con mucha gente. Yo creo que había toda una colaboración con Chimbala, si mal no recuerdo. No, con Chimbala no, todavía yo no. Pues yo andaba en otro canal, entonces. Estaba perdido. Claro, no se lo está. Tienen algunos misterios ahí, pero sí con Chimbala, la Chimbala es esa. ¿Tú has tratado con tu sortido? ¿Y te llevas bien con todo esto ellos? Claro. Tengo una colaboración tuya igual cual, es un paro en el segundo. No, yo no sé. No, yo no sé. No sé. No sé. No sé. Y tú la operación también. Claro. A mí de verdad, como te digo, yo quisiera que tú, a la gente tuya, porque van a haber mucha gente que va a ver esta entrevista, que tú dejes el Instagram tuyo, también las redes sociales, que las vamos a poner en el primer comentario, y a pegarlo en el link de la descripción también. Hola, le llame a él, arroba, yo también me estoy, en Twitter, en Instagram, en Twitter, yo también me estoy haciendo, ya tú sabes, el nombre del alias. Y el que quiera, colaboraciones o contratarte, ¿a quién tiene que tirarle? Bueno, los contactos están ahí, en el mismo Instagram, en el mismo contacto, van a tirarle, nada más tienen que darle la llamada, o me dice la aplicación, si, si, y se manda a llamar yo una vez. Va a tener el honor de grabar, como un pilar de la música. No, no, hay que darle, es un pilar de la música. Amén, 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 amén. para mí, para mí de verdad, ha sido más que un honor, estar con una persona, estar al lado de una persona como tú, porque una persona que, desde que yo lo vi en YouTube, me cultré, y mira que yo no me ando cultrando con todo el mundo, cuando veníamos ahí en el carro, me gustaron los temas tuyos, dije, mierda, me gustaron los temas tuyos, de verdad, está nítido, 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 y para adelante, a mí me gustaría, no solo esta entrevista, no tenerlo, no el otro día, de poderme juntar contigo, poder chichar un día entero, porque de verdad, que me gusta la vibra que tiene, me la damos a ver, claro, ok, ok, todo bien, mi gente, ya ustedes saben, nosotros vamos a dejar, los canales, en la descripción del video, ustedes le dan para allá, para que ustedes vean la variedad de contenido que él tiene, se suprimen, activa la campanita, para que no, y dejan un comentario bonito, un millón de gracias, nítido.